Ok, por ejemplo aquí abrí este que no tengo como una referencia de lado, pero cuando nosotros corremos no ponemos los pies como una tabla, como eso que tenemos aquí. ¿Cómo lo modificamos? Recuerden que tenemos varios controles como estos de aquí. Si doy clic en esta parte, se pone de color azul, aprieto el scroll en la ruedita del mouse, salen esas dos líneas, y puedo mover hacia un lado o puedo mover hacia el otro. Pero en este caso, no me ayuda mucho lo que hace, esto sí. Entonces de esta manera puedo ir generando una pose. Igual, los dedos no los tenemos completamente rectos, puedo seleccionar el Master Grip, si toco este control de aquí, nuevamente aprieto el scroll, y voy a girar la mano. Voy a abrir el Master Spread, y voy a mover un poco el Thumb Grip también. Hacemos lo mismo de este lado. De hecho, podríamos tomar los dos controles con Shift, y hacer exactamente la misma operación. Toco los dos controles, modifico aquí el Master Grip. Y puedo modificar el Thumb Grip. Si se fijan, están moviendo los dos al mismo tiempo. Debí haber hecho esto al principio. Este control de los ojos tiene que estar al frente, de lo contrario. Si apretamos, recuerden, si seleccionan algo, y aprietan la tecla F, ajusta en la ventana lo que esté seleccionado. Presiono W y lo voy a mover enfrente, para que esto quede en la parte de adelante de la cara. Y cómo modificar, por ejemplo, las expresiones. Pueden tomar cada una de estas y modificarla. Y en la parte, estos dos de aquí, las pueden mover al mismo tiempo. No en la parte de moverlo físicamente aquí. Recuerden, lo que se tendría que mover es el amarillo. Esto sirve para modificar, ya habíamos explicado esta parte, por ejemplo, punto 2. Cierra un poco el párpado, la parte de abajo, punto 1. Presiono W y puedo acomodar estos elementos de aquí. Puedo modificar parte de esto cuando sonreímos. Se nos infla un poco esta parte en las mejillas. Y este de aquí, recuerden, no lo van a mover. Simplemente lo van a rotar. Presiono la tecla E y con esto podría abrir la boca. Si queremos ver a través de esto, puedo presionar el número 4 en el teclado. Y puedo ver la transparencia para tocar controles que normalmente no alcanzaría a ver, como esa caja que está adentro o estos otros elementos. Y presiono el número 5 abajo de la tecla F4 de las teclas de función. Puedo seleccionar esto. Otra cosa muy importante, cuando estamos parados sobre un pie, eso lo señalé con varios de ustedes, si yo les pidiera que se levantaran, se ponen de pie y levantan un pie, y se quedan con la cadera en medio, se van a caer para este lado. Para compensar eso, tenemos que mover ligeramente la cadera hacia este lado, para evitar que el cuerpo se caiga. También, cuando tocamos estos controles que tienen unos rombos, si rotamos, y esto nos permite rotar también, se va a ajustar la rodilla. La rodilla siempre tiene que estar apuntando hacia donde está el dedo gordo. Entonces, el otro control que puede mover esto es Knee Twist, y lo puedo seleccionar de aquí, arrastro el scroll, y lo puedo girar de esta manera. En este caso, el pie también tendría un poco, el pie hacia abajo, hay como un pequeño desfase en el pie. Bien, y estos tres controles de aquí, si apretamos la tecla Q, puede guardar silencio por favor, está grabándose su voz también, quisiéramos solo una. Selecciono estos tres, y si quiero evitar, porque es un poco difícil seleccionar estas tres cosas, le voy a dar clic aquí en New Shell, aquí le pondría GUN, y entonces me va a poner, ya tengo aquí uno que se llama GUN, lo voy a cancelar entonces, y teniendo estos tres seleccionados, le voy a Create Sets, Quick Selection Set, y le voy a poner aquí Espalda. Add to Shell. Pues con que le dé un clic aquí, se van a seleccionar estas, y lo que casi nadie está moviendo son estos. Se mueven muy poco, y están ajustados para que este se mueva más, perdón, este menos, este un poco más, y este todavía mucho más. Si le doy la vuelta así, nuestro cuerpo lo rotamos en tres ejes. Cuando el pie de adelante está en esta posición, lo contrario sería la que la mano de atrás estuviera en esa posición también. Cuando caminamos, cuando corremos, cambia un poco esto. También recuerden, no es lo mismo Z, Alt, estoy moviendo la tecla de Alt, el cuello, el cuello mueve una cosa, y la cabeza mueve otra cosa. Entonces, Z, normalmente queremos que el cuello esté casi paralelo a esto, al tronco, y lo que estaríamos moviendo sería la cabeza. En la parte de la composición, bueno, aquí nos faltó colocar el que iba enfrente. En esta parte de aquí, pues, me gustaría ver la pose tal cual como la tenemos aquí. Entonces, podría irme aquí en Maya, aprieto Alt, estoy apretando el scroll, esto hace un paneo. Si sigo apretando Alt con una mano y con el botón izquierdo del mouse, puedo ajustar la pose casi como la tengo aquí. En esta otra también, cuiden mucho los pies, aquí está bien como apunta, habíamos ya corregido esta parte, si se fija en la cadera, si apunta hacia abajo, va a encontrarse con el talón, como en este caso está bien, pero lo que no está bien es, por ejemplo, aquí veo el pie de lado, alcanzo a ver el dedo gordo, y aquí veo el empeine, si tuviera el dedo pequeño lo estaría viendo aquí. Entonces, habría que mover la rodilla con el, seleccionar este, con el knee twist, y mover, digamos, la rodilla hacia este lado, y girar el pie, un poco más. A veces cuando seleccionan algún control, todos estos de las líneas, no los muevan por favor, ni ese tampoco, solamente van a mover este, este de aquí, este de acá, y los controles de los brazos, que podemos rotar, o ajustar. Más adelante vamos a ver, cómo podemos iluminar eso, y ponerle texturas, pero ahorita, estamos, ajustando que esto nos quede, nos quede bien. Ok, aquí nos faltó esta otra parte. Sí, díganme. ¿Cómo hace para que, por si yo exporte la imagen, para que, pues yo, para que, las líneas de color? Muy bien, si me voy aquí en, Maya, cuando les di este modelo, yo ya había separado, los controles, entonces le dan clic en la OV, para no ver los controles. Otra manera que tienen de hacerlo, si no lo hubiéramos separado así, bueno, lo que hice yo, fue seleccionar todos estos controles, darle clic aquí después, y meterlos en una capa. Por ejemplo, estos son un poco difíciles, presiono Q, es esta herramienta, para no mover, ni modificar nada. Shift, y estos de aquí, son polígonos en realidad, entonces, lo que tendría que hacer, explicando lo que hice, anteriormente, polígonos, Save, claro, porque le puse el acento, ok, polígonos Save, entonces, podría darle clic aquí, V, y con esto desaparecen, ¿se entiende? ¿Cómo oculto los demás? Aquí en Show, tengo varias curvas NURBS, entonces, son estas de aquí, curvas NURBS, que son, recuerden, referencias de líneas, que van a mover un grupo de polígonos, y esto está formado por polígonos, por ejemplo, aquí no seleccioné este, pero, como les dije, yo ya había ocultado todos, en uno solo, entonces, tendrían que ajustarlo, de esta manera, y para sacar la imagen, pueden ponerle aquí uno, le pueden poner uno aquí, para que no les genere un Play Blast, de varias, de varios fotogramas, le damos botón derecho, a cualquier parte de la línea, aparece el cuadro de Play Blast, le vamos a poner, en este caso, es imagen, codificación, le podemos poner, JPG, tamaño, custom, 960, por 540, y, escala, le damos uno, ¿cuál es la pregunta? ¿Pregunto a alguien algo? Ok, para salvar el archivo, hay que mover esta barra, un poco hacia abajo, Save to File, Browse, y, lo puedo colocar en el escritorio, en mi carpeta, de la semana que corresponda, le pongo, bueno, ya sabemos, apellido, guión bajo nombre, Pose 1, y, aquí nuevamente, le vuelvo a decir, que quiero, tal vez, PSD, me podría funcionar, le pongo, Apply, y ya lo genero, pues, ya tenemos aquí, la imagen, está corriendo, del 0 al 1, del 0 al 1, pero, no importa, porque aquí en Photoshop, le puedo dar, Open, voy a seleccionar, mi imagen, que sé que está, en el escritorio, selecciono la 1, porque le puse 1, coma 1, y, aquí la tengo, entonces, cargaría, mi otra imagen, me gustaría, que esta imagen, controla, seleccionan todo, con este de aquí, mueven, esta imagen, pueden presionar, control T, y les aparecen, los controles, para escalar, pero, presionen Shift, si no presionan Shift, lo que van a hacer es, van a deformar la imagen, quisiera, solo un pequeño margen, alrededor de esto, pero, hay algunos de ustedes, que me están entregando, imágenes así, no nos sirve mucho, no alcanzamos a verlo bien, control T, presionan Shift, y lo escalan, lo que ustedes consideren, necesario, de este lado, enter, pues pondríamos, la imagen, ok, ahora, consideren esto, si mi encuadre, estaba mal, desde Maya, pues cuando lo, vaya a escalar aquí, control más, lo único que estoy viendo es, como se reventaron ya, los pixeles, entonces, tendría que irme a Maya, y aquí, aquí puedo darle clic, en este botón, abajo de Show, este de aquí, este otro de acá, oculta la base, me faltó, algunos de ustedes, no le están colocando, una caja, con que le den clic ahí, ahí está la caja, el problema, o la confusión, es que a veces, la caja está dentro del pie, si está aquí parado, apretamos R, pero siempre nos va a mostrar, el guismo aquí, de transformación, y, damos varios, jalones aquí, lo puedo hacer más pequeño, o lo puedo dejar, de este tamaño, y, si le dimos clic, en esta opción, normalmente, esto me va a mostrar, el tamaño real, de la imagen, al final, Alt, y el botón derecho, me permite hacer, un paneo, un acercamiento, y un paneo, vuelvo a sacar, la imagen, Playblast, simplemente le pongo, encima del Playblast, con los valores, que ya tiene, aquí ya lo hizo, cierro este, cierro el otro, le voy en Photoshop, Control O, para abrir, vuelvo a tomar, la pose 1, abrir, Update, y, podemos ver ahora, la diferencia, en la calidad, de la imagen, Control A, Control T, y voy a escalarlo, todavía un poco más, y, se ve mucho mejor, que la otra imagen, que teníamos anteriormente, de este lado, van a colocar, la fotografía, de donde tomamos, como referencia esto, y cuando terminen, le pueden poner, SaveBuzz, es posible que tengan, varias capas aquí, no importa, cuantas capas tengan, cuando salven desde acá, SaveBuzz, le vamos a poner, JPG, apellido, nombre, pose, 1, y, le ponemos, guardar, aquí le ponemos, máximo, o, 12 en calidad, y le ponemos, ok, y, eso es lo que van a subir, a la carpeta de, poses, ok, le regreso, voy a parar el video,